La tercera edad debería ser una etapa en la que los ancianos vivan sin preocupaciones y disfruten de sus últimos años de vida. Pero en muchos casos esto no se realiza así y deben enfrentar el dolor de haber sido defraudados por sus hijos o nietos y buscar salir adelante como puedan. Bueno, definitivamente estos problemas afectan y no solamente a nuestros adultos mayores, en cualquier grupo de edad, ¿verdad? Es una presión muy importante, pero la característica que tienen nuestros adultos mayores es que en esta etapa de la vida sufren muchas pérdidas. Recordemos que en esta etapa se dan los procesos de jubilación y entonces es una pérdida importante. También es la pérdida de que muchas veces ellos tomaban las decisiones en su familia y al ser ya adultos mayores la familia los relega y ya no los dejan tomar decisiones. Y aunado a esto, a que nos comentas, como nos haces tú la pregunta de los aspectos legales, imagínate siendo a veces problemáticas familiares como son las herencias o como hijos que no pueden tener ese desapego y siguen formando o integrando a los padres para que resuelvan los problemas económicos de ellos, pues esto es importante en el estrés que sufre nuestro adulto mayor. Es por eso, por estas circunstancias que desde el nivel federal tenemos establecido realizar detecciones en nuestros adultos mayores con lo que es la sintomatología de depresión. Esto se hace a través de un cuestionario de sencillas preguntas, que son aproximadamente unas 10 preguntas, en el cual podemos nosotros identificar si nuestro adulto mayor está ante una situación de depresión, ya sea exógena como lo que estamos comentando por situaciones externas o por alguna problemática fisiológica. Y ya esto nos da pie a buscar soluciones, orientarlo y darle soluciones. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.